Vamos hasta Jalisco, donde se vivió un caos debido a las fuertes lluvias. Ya se lo mostraba al inicio de este espacio. Carlos Saucedo, cuéntanos cómo van las cosas por allá. Adelante. Enrique, muy, muy buena tarde. Te saludo desde aquí, desde Zapopan, norponiente, la zona más afectada por la fuerte tormenta con granizo que aconteció el día de ayer, precisamente por aquí, por esta zona, que fue la más afectada principalmente en sus calles, como Periférico, Santa Margarita, Juan Gil Preciado, que fueron las que tuvieron grandes rachas de viento y también una altura de más de un metro del agua que estuvo corriendo fuertemente, arrasando con autos y con todo lo que se encontraba a su paso. Te quiero comentar que también aquí en el lugar donde me encuentro es una plaza donde el plafón o la pared con cristales de este gimnasio, pues cayó sobre al menos ocho vehículos. Y te quiero comentar que todavía al día de hoy, pues no los han recogido al ser parte del trabajo de las aseguradoras de los carros siniestrados. Bueno, también te quiero comentar que cuatro viviendas en la zona de Girasoles, el Itaquí, también precisamente en Zapopan, fueron afectadas en sus menajes y el ayuntamiento, el municipio de Zapopan, se acercaron a ellos para poder reponerle sus muebles, sus enseres que se dañaron. Enrique, pues este es mi reporte desde aquí de Zapopan, con las graves afectaciones por la lluvia de este 8 de julio. Pues terrible la situación allá en Jalisco. Estamos pendientes. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.